Y bueno, esta mañana nos acompañan aquí en el estudio los integrantes del grupo Lemon Grass. A ver, como son un chorro, váyanos diciendo cada uno su nombre a la cámara, digan hola, buenos días. Hola, soy Ivana. ¿Qué tal? Yo soy Nathan. Hola, yo soy Sophie. ¿Qué onda? Yo soy Paula. Hola, yo soy Yael. ¿Qué onda? Yo soy Emiliano. Oigan, Lemon Grass ya creciditos, eh. Ustedes empezaron bien chiquitos. Nos encanta tenerlos aquí y sobre todo para que nos platiquen de este nuevo sencillo que traen con Joey Montana. Ana, ¿quién me va a contar cómo va este rollo? Es un nuevo sencillo, se llama La La La, como bien dices, es a dueto con Joey Montana. Es un sencillo súper divertido, súper bonito. Y de hecho, a la gente le ha gustado mucho, al igual que a nosotros, porque ya solamente faltan 40 mil views para llegar al millón. Wow. Y solamente lleva como cuatro días más o menos que sale el sencillo. Entonces, le va bastante bien y estamos muy contentos. Oigan, ¿y cómo ha sido, digamos, el paso de que iniciaron como un grupo de niños con canciones más infantiles o, digamos, un poco para un público más pequeño? Y ahora, bueno, inician con esta etapa que ya es, aparte, un estilo de música diferente. Ya se oye como más tipo urbano, reggaetón. Y ahora haciendo también duetos con este ícono del reggaetón, que es Joey Montana. ¿Cómo ha sido el paso por ese camino hacia donde están ahorita? Sí, exacto. Como tú dices, del ser como niños a adolescentes, fue un cambio grande. Nosotros ya nos empezó a cambiar la voz. ¿Cómo le hacían así de... Siempre un poquito así, pero ya nos acostumbramos, tomamos muchas clases de canto para el sencillo, la, la, la. Y como dices tú, el tema de cantar con Joey Montana fue una experiencia increíble para nosotros. Es un crack en la música, en su reggaetón, en lo que hace. Y, bueno, fue un honor compartir como un sencillo con él. Y ahora, bueno, con esta nueva etapa, me imagino que vendrán nuevos proyectos. ¿Qué hay de diferente para ustedes ahora? Pues estamos por iniciar gira en Monterrey este 12 de mayo, en nuestra primera arena, la Arena Monterrey, que ya son los boletos a la venta. Y es como el inicio de una nueva gira, como te comenta ya él. Ya estamos pasando de ser niños a ser adolescentes. Entonces, queremos hacer un cambio en todo, desde los looks, que ya ves como Emiliano tiene el pelo pintado, Sophie también, hasta nuevos vestuarios, nuevas canciones. Vamos a hacer el show por primera vez con músicos en vivo. Es como todo un proceso de transiciones y de evolución, pero estamos todos muy contentos y estamos seguros que a partir de aquí vamos solo hacia arriba y siempre poniendo lo mejor de nosotros. Y seguramente así será. Y para los que no saben, bueno, Lemongrass ya tiene un rato en la música, pero ¿cómo fue su inicio? ¿Cómo es que se juntó a este grupo? ¿De dónde salieron? Pues en sí todo fue para Libro Boy. El de OV7, él sacó una convocatoria que le gustaría hacer como igual, como lo que fue en su tiempo, la onda vaselinda. Cada uno mandó su video al correo. Pues ahí vieron como tres talleres para seleccionarnos. Yo creo que el tiempo de selección que fue como de tres meses aproximadamente. Y ya de ahí quedamos nosotros siete, pero fueron muchísimos filtros. Y aparte fue súper raro porque algunos ya nos llevábamos al taller. Entonces de alguna u otra forma ya hacíamos clic desde que nos conocíamos. Qué padre. ¿Y todos son mexicanos? ¿De dónde son cada uno? Sí. Sí, todos son mexicanos. ¿De aquí en la ciudad? Sí. Porque ya son de mexicanos. Excelente. Ahora, bueno, me platicas que están con Ari Boroboy, entonces me imagino que están con Bobo, ahora que está esta empresa que está haciendo maravillas en México en el medio del espectáculo. ¿Su espectáculo también lo produce Bobo? Sí. Sí, también. ¿Y qué vamos a ver en el show? Pues es un show completamente nuevo. La verdad, lo estamos planeando. Como ya te contaron, acabamos de terminar gira aquí en la ciudad de México y vamos a empezar ahí en Monterrey, en el Arena. Y pues estamos planeando cosas nuevas. Se viene La La Laya en ese show incluido, más otras canciones que vamos a agregar. Queremos meter instrumentos, música en vivo, muchas cosas que estamos planeando. O sea, ahorita este show se está formando apenas, pero lo estamos preparando con mucho gusto pues para todos nuestros Lemoners. Oigan, ¿cómo ha sido el manejar en este medio del espectáculo la fama en esta etapa de la vida que no es tan fácil estar lejos de sus papás, de llevar una vida normal yendo a la escuela? Ustedes ahora son un ejemplo para los jóvenes. ¿Cómo le hacen para cuidar esa personalidad que no se desvíen mediante, en medio de todo este caos? Pues la verdad, sí ha sido un poquito difícil. No me refiero a sacrificar, por ejemplo, la familia, descuidarlo un poquito también para hacer lo que nos gusta, pero pues nos encanta y es como nuestro hobby, nuestro sueño también. Pero también siento que para llegar a la fama hay que tener los pies en la tierra. La fama se firma en hielo y eso siempre lo hemos tenido en la cabeza todo el tiempo que hemos llevado juntos. Sí, como dices, ya somos prácticamente un ejemplo para niños chiquitos. Entonces, creo que todos tenemos muy claro el qué hacer desde las canciones que hacemos ahorita que como dices que estamos entrando un poco al género urbano, cuidar mucho las letras porque últimamente se está poniendo de moda letras que no vienen mucho al caso para el género que es tan bonito que te dan ganas de bailarlo. Entonces, siempre hemos tenido muy claro que somos un ejemplo que hay gente que va a querer ser como tú. Entonces, cuidar todo lo que haces, la escuela, no descuidarla. ¿Siguen estudiando? Sí, por supuesto. ¿En qué año van o cómo van? Pues yo voy en segundo de prepa. Yo voy en tercero de secundaria. Yo voy en primero de prepa. Primero de prepa igual. Segundo de secundaria. ¡Ay, qué bonita etapa! Vengan, pues disfrútenlo. ¿Hasta dónde quiere llegar Lemongrass? ¿Qué son sus planes? Más alto se puede. No nos queremos poner un límite, queremos seguir siendo grandes y creciendo junto con nuestras Lemoners. ¿Qué se les antojaría grabar? Ahora, aparte de ya, bueno, ya entraron al reggaetón, venían del pop. ¿Qué más les gustaría hacer? Pues yo creo que igual algo como urbanito. O sea, como seguir con el mismo género porque ahorita está pegando muchísimo. Aunque también nos gusta probar. Sí, o baladas. Probar de todo. Vamos a probar de todo. Salza. Ahí está Ari, pon atención. Chicos, muchísimas gracias, mucho éxito. Muchas gracias, nos vemos. Gente de Monterrey, atentos y descarguen la canción de... 12 de mayo arena Monterrey. Exacto. Y la, 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 ya está en plataformas digitales. Gracias, niños. Y bueno, nosotros vamos contigo, mi querido Gerardo Lisiaga. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Elige de Monterrey, No. No.